Bienvenido a este video tutorial en el que se estará realizando una descripción general de uno de nuestros equipos Gilding más utilizados en el mercado. Una vez que el equipo ha sido adecuadamente instalado, tómate unos minutos para familiarizarte con el teléfono. A la izquierda se encuentra el auricular y a la derecha tenemos la pantalla con una serie de botones a los lados, los cuales sirven para configurar nuestras líneas. Los cuatro botones que se encuentran debajo de la pantalla tienen las siguientes funciones. El primero muestra el historial de llamadas. El segundo muestra nuestra lista de contactos. Con el tercero, podemos bloquear el teléfono para no recibir llamadas. Y el cuarto, abre el menú de opciones para acceder a otras configuraciones. Cabe mencionar que estos cuatro botones cambian su función dependiendo si estamos o no en una llamada. En la sección inferior de nuestro equipo encontraremos las teclas de navegación, el botón para regular el volumen tanto del timbre como el volumen de voz cuando estamos realizando una llamada. Enseguida se encuentra nuestro teclado numérico y específicamente la tecla numeral, la cual será utilizada con frecuencia en el transcurso del tutorial. Más a la derecha se encuentran las siguientes funciones. El botón para activar manos libres. Silenciar nuestro micrófono. Poner la llamada en espera. Acceder a nuestro buzón de voz. Botón para realizar transferencias. Acceder a nuestro historial de llamadas. Y por último el botón para activar el altavoz. Algunos de estos botones se mantendrán iluminados mientras se encuentren en uso. Y si se desea desactivar, basta con volver a presionar la misma tecla. Para realizar una llamada, presione el número que desea marcar y tome el auricular o active el altavoz o manos libres para iniciar la llamada. Durante la llamada tendrá acceso a otras funciones en su pantalla, tales como transferir, retener, llamar en grupo o colgar. Otra manera de terminar la llamada será colgando el auricular, presionando la tecla X o la tecla de altavoz o manos libres, dependiendo de la función que esté utilizando. Para utilizar la función parquear o estacionar mientras se encuentran una llamada, vamos a presionar el botón PAR que se encuentra en las laterales de nuestra pantalla. Una vez activado, este botón se va a iluminar de color rojo. Esta función básicamente pone a la persona en espera para que la llamada pueda ser tomada más tarde, ya sea por alguien más que esté disponible o incluso nosotros mismos desde otro equipo, un teléfono localizado en otra oficina, un celular o hasta desde nuestra computadora. Para redirigir una llamada, presione la tecla menú y navegue con las flechas de su teclado hasta ingresar a la opción Futures. En la opción 1 y utilizando las flechas que apuntan a su derecha, activamos la función ON. Bajamos al número 2 que nos pregunta hacia dónde queremos dirigir la llamada. Aquí vamos a ingresar la extensión o número de teléfono al que estamos redirigiendo esa llamada y por último presionamos GUARDAR. Para desactivar esta función, basta con reingresar al número 1 donde vamos a activar la función OFF y por último presionamos GUARDAR. Cuando esté en una llamada y tenga que realizar una transferencia, puede hacerlo de dos maneras distintas, la transferencia ciega y la transferencia asistida. Para hacer una transferencia ciega, presione el botón de transferencia de su teléfono, seguido del número de extensión donde desea transferir la llamada y por último presione el botón numeral para completar la transferencia. Para realizar una transferencia asistida, presione el botón transferencia que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Después marque el número de extensión de la persona a quien desea transferir la llamada. Esto le permitirá dar previo aviso a la persona antes de realizar la transferencia. Si esta persona está de acuerdo en tomar la llamada, solo presione de nuevo el botón transferir para completar la transferencia. Si la persona no está disponible o no desea tomar la llamada, basta con presionar el botón rojo donde dejó al cliente en espera para que usted pueda volver a la llamada inicial. La llamada de conferencia o de grupo nos permite conectar hasta tres personas en la misma llamada. Para iniciar, comuníquese con la primera persona que desea llamar. Una vez en línea, presione la tecla conference, lo cual pondrá la primera persona en espera. Enseguida, marque el número o extensión de la tercera persona que será agregada a la llamada, seguida del botón conference. Una vez que las tres personas se encuentran en línea, su pantalla le dará la opción de separar las llamadas, ponerlas en espera o terminarla. Para revisar tu correo de voz, vamos a levantar el auricular o presionamos el altavoz seguido del botón de buzón de voz. Para tener completo acceso, vamos a necesitar ingresar nuestra contraseña en caso de tener este modo de seguridad activado y así posteriormente podrás escuchar tus mensajes. Para ingresar una nueva persona a nuestra lista de contactos, vamos a presionar la tecla directorio. Después, presionamos todos los contactos y una de las opciones en la parte inferior de la pantalla es agregar un nuevo contacto. Vamos a ingresar la información requerida y por último presionamos guardar. Con esto concluimos nuestro tutorial referente al modelo G-Link T54W. Si el modelo de su teléfono no es exactamente el mismo pero está utilizando algún equipo de G-Link, las funciones son muy similares y este tutorial también te será de ayuda. Para más información o asesoría referente al uso de tu teléfono, contáctanos a nuestras diferentes extensiones. Gracias y que tenga un buen día. Gracias y que tenga un buen día. Gracias. 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 Gracias.